Hola que tal, que tal amigos de videos de la cuenca, en este momento estamos proyectando las imágenes del campo para ustedes, para llevarles las mejores imágenes del levantamiento de la cosecha aquí en el poblado 3, municipio de Tres Valles Veracruz, bueno pues para todas aquellas personas que no saben como se opera el trabajo del campo, de la cosecha de caña pues esa es una parte que le va a ayudar para visualizar y tener una idea de como se opera el trabajo de la cosecha de caña, bueno estamos aquí en el poblado 3, municipio de Tres Valles Veracruz en donde pues está llevando a cabo esta gran jornada de cosechas en este momento y como vemos también los señores portadores de caña están ahí cortándose en este momento, aquí en esta tabla de 7 hectáreas que se quemó anoche, como las 10 de la noche y la gente vinieron de noche a cortar la caña pues ya se está terminándose en este momento esa tabla, yo calculo que en una hora y media ya sale de este gran compromiso. Así es amigo nuestro, pues ahí también tenemos a nuestro gran amigo el famoso Charmin, Charmin trabajando, estaqueándose en este momento, bueno se coloca estacas alrededor de la carreta pues para que haya un buen amarre, que no se caiga la caña en el trayecto de bien y también pues durante ahora sí el trabajo de levantamiento, ahí nosotros vemos como opera este trabajo, saludo Charmin, ahí está Charmin en este momento, claro que con su machete bien filoso, pues le facilita el corte de la caña, miren como lo cortan y como se colocan las estacas, así es el campo cañeros amigos, así se opera este trabajo de la cosecha, la caña hay que quemarla pues para poder cortar, porque si no se no pudiera entrar ahora sí los cortadores a cortar, porque también la caña, pues ya ve que los cañales pues se acumula mucha paja, mucha basura en la misma soja de la caña, pues hay que quemarla para que pueda cortar, después de corte pues ya pues viene lo que es el alce y acarreo porque esta gente lleva al ingenio Tres Valles, pues pues está aproximadamente como, pues ya en carreta como una hora, se hace una hora aproximadamente el tiempo para llegar a la industria azucarera, en donde se hará su molienda, pues para obtener el azúcar que tanto consumimos en nuestra mesa, así es amigo nuestro, pues en esta hora le queremos enviar saludos para todos ustedes, aprovechándose en este espacio, saludo para todos amigos de la cuenca del Papaloapan, a todos nuestros amigos que operan también este trabajo de este sector, pues también le mandamos saludos en todas partes de la república mexicana, así como en otros países, también en donde se cultiva y se opera este trabajo del campo. Bueno, pues ahí viene otro equipo cargándose en este momento, hay dos alzadoras de este Grupo 3002, elegido nuevo por lo nuevo, hay dos alzadoras y también hay como cinco equipos, más o menos hay dos, tres camiones, bueno pues ahí están los señores cortando cañas en este momento, pues ves que se levanta mucha ceniza por la hora que es, ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Así es amigo nuestro, le mandamos saludos a todos ustedes, los que nos están visualizando en este momento, de distintas partes de la república mexicana, así como en otros países, en donde se opera este mismo trabajo. Bueno, pues es un trabajo de la cosecha de caña, como le comento, si estamos aquí en el poblado 3, en el cañal de elegido nuevo por lo nuevo, aquí con el grupo del corte, de frente de corte número 302, en donde se opera el jefe de grupo, Leonardo Manuel Clemente y Alberto Roque Rivera. En la parcela en donde estamos grabándose en este momento, es la parcela, la parcela escolar, de elegido nuevo por lo nuevo. Vemos en las imágenes que ya, ya falta poco para terminar esta tabla de 7 hectáreas y ya son las 11 con 20 de la mañana, 11 de la mañana con 20 minutos. Bueno, hoy es viernes santo, como le he comentado que esta gente no tiene reposo, no tiene descanso. Pero, desde ayer que se cortó la caña, comenzaron a apartar su tajo, comenzaron a cortar un poco. Y así, así pinta panorama del campo, amigos. Así se ve las imágenes de poblado 3. Aquí estamos viendo las imágenes de los cortadores de caña. Así se ven en estas horas, en esta mañana. Mucho calor aquí en esta zona. Muchísimo calor. La gente se deshidrata mucho. Y más a pleno solazo. Bueno, pues, como vemos nosotros, en esta producción, la caña no tuvo mucho crecimiento, por cuestión de la sequía que atravesamos, pues, este año. Pero sí, sí se dio un poco, ¿no? Pero no a como debería de crecer. Porque aquí, ahora sí, este, la ganancia es de que la caña crezca, pues, para que pueda, ahora sí, sacar un buen tonelaje por hectárea. Así es, amigos nuestros, saludos para todos en esta mañana. Así es, amigos nuestros, en esta hora, pues, ya vamos a cerrar la transmisión. Porque ya hace unos momentos, vamos a ir a otro campo. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos en esta transmisión. Gracias, gracias y hasta luego.